¿Cómo están amigos de Kenotrotamundos.cl por encargo de La Cruz Inmobiliaria? Tu sueño es nuestro proyecto. Conoce Infobiliaria, el nuevo compendio de todos los proyectos de La Cruz Inmobiliaria. www.lacruzinmobiliaria.cl Y Barraca y Seguirre, desde 1987 Barraca y Seguirre ahí, en el paradero 14 de la Florida, con el mejor servicio, los mejores productos y la mejor atención. Barraca y Seguirre.cl Me permiten, desde Europa, contarles la situación de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eric Pulgar. Respecto de Pulgar, la situación es como sigue. Es una decisión de la autoridad regional de la Toscana, que ha afectado a la Roma, a la Lazio y a la Fiore. Pulgar efectivamente jugó ayer, fue titular, pero hay una burbuja en esa región. La decisión es sanitaria, por lo tanto, ahí no tiene pito que tocar la FIFA. Es una decisión política, pero tiene un componente sanitario. Por lo tanto, todos los equipos han determinado que sus jugadores no se pueden mover de esa burbuja. Y en ese caso está Eric Pulgar, junto a otros 12 compañeros de la Fiore. No es solo él. Esto no es contra Chile. Esto no es una decisión, en el fondo, contra la selección chilena y contra Eric Pulgar. No. Es una decisión que sí genera una suerte de injusticia. Y lo ha hecho saber. Ayer nosotros hemos estado en contacto permanente con la gente del Inter. Y por eso, a esta hora, 11.57, casi 12 del día, acá en Europa, les podemos confirmar que Alexis Sánchez, tal como lo hicimos ayer, Alexis Sánchez y Arturo Vidal tienen vuelo a las 7 de la tarde desde Milán y lo podrán tomar hasta ahora. En el Inter no quieren que vayan. Pero el Inter reconoce que hasta este minuto no hay ninguna decisión en términos sanitarios, políticos, del Ministerio del Deporte, ya les voy a decir por qué, que impidan que Alexis Sánchez, Arturo Vidal, y por eso voy a mencionar a Lautaro Martínez, porque esto no es contra Chile ni contra la selección, puedan volar a Sudamérica y participar de las clasificatorias. ¿Qué pasa? Antonio Conte no quiere que vayan. ¿Por qué? Porque ya recibió lesionado a Alexis Sánchez, porque teme que vuelvan jugadores con coronavirus y porque ya ha tenido muchos problemas, muchas bajas, muchas situaciones donde su equipo tiene que enfrentar la Champions y la Serie A, donde no le está yendo bien, no le está yendo bien, está siendo muy criticado. Y él entrega como argumento esto de que tienen que jugar cada tres días y que no dan abasto, que los jugadores tienen fatigas musculares, que los jugadores se exponen mucho en lo sanitario y, en fin. Ahora no queda más que esperar que no suceda nada, porque durante el año y la última vez Sánchez volvió lesionado de la selección. Yo hice como hacen los técnicos, existe esta situación, entonces esperamos que vuelvan todos bien, porque tenemos de acá a Navidad 10 partidos, uno cada tres días donde no habrá partidos que sean como ir de paseo al parque. Por eso Giuseppe Marotta ha invocado al ministro del Deporte de Italia para que ponga fin a esto. Marotta se pregunta por qué algunos tienen que ir a la selección y otros no. Marotta dice en una conversación con la agencia ANSA que aquí se ha generado una suerte de desigualdad deportiva, que hay que ponerle coto, que hay que ponerle fin. Porque, por ejemplo, la Fiorentina, la Roma y la Lazio van a tener a sus jugadores a disposición y trabajando durante este parón FIFA, 11 días, 12 días, no tienen que viajar 12 horas, no tienen que exponerse, al menos no salen de esa burbuja, y, en fin, tienen ventaja en lo deportivo, en los entrenamientos. Entonces, en ese sentido, tiene razón el Inter. Sin embargo, una decisión de ese corte ya es distinta a una sanitaria y, por lo tanto, FIFA ahí sí podría meterse. Si la decisión viene del Ministerio del Deporte, FIFA puede entrar a decir, oye, amigo, usted tiene que pasar a los jugadores. Pero si la decisión viene del Ministerio de Salud, que es política, que tiene que ver con el coronavirus que está acechando dramáticamente a países como Italia y acá en España, entonces no hay nada que hacer. Por eso no va a ir Eric Pulgar y por eso hasta esta hora Alexis Sánchez y Arturo Vidal están viajando a las 7 de la tarde hacia Santiago de Chile a cruzar los dedos y aprender de esta experiencia. A la próxima, mándenle un avioncito y sáquenlo rápido. Que estén muy bien. Saludamos, por supuesto, a Barraca Izaguirre en el paradero 14 de la Florida, Barraca de Fierros, Izaguirre, www.barracayzaguirre.cli a nuestros campeones de la Cruz Inmobiliaria. Tu sueño es nuestro proyecto. Guauhto viene entrando. Es el gato ícono, el gato símbolo de la Cruz Inmobiliaria. No te pierdas Infobiliaria. Conoce todos los proyectos de la Cruz Inmobiliaria y en www.lacrucinmobiliaria.cl www.lacrucinmobiliaria.cl